Bueno, vamos a continuar con las misiones, nos habíamos quedado por acá, justo después de Sakimori creo que habría sido, ¿no? Entonces vamos a continuar, después de Sakimori, pues ya vamos a Keldran, nadie tiene, pues no, vamos a ver, Gild. No estoy bien con mi set, voy a Simob, pues no, o sí, no creo que no. Sí, sigue este fulano que habíamos dicho, no, Kaiser 2, Kaiser 2 pues también tiene, cada uno de estos tiene su dificultad, nos van a matar, pero vamos a terminar ganando. Bueno, quiero pensar, si no, pues ya sería momento de mejorar un poco el equipo, pero según yo debe de poderse, debe de poderse. Así que, pues, vamos para allá. Ahorita no creo que lleguemos a Palas, me imagino yo que unos tres voces, cuatro, o quizás antes de Palas, pero ya veremos qué tanto le damos, ¿no? Bueno, son días ocupados y hay que dormir y hay que levantarse temprano, entonces, así mopo, así mopo, así mopo. Yo quizás pueda más noche. Sí, entonces vamos aquí con el, este fulano, Kaiser 2. Tenemos puntos por poner, no hay puntos por poner, así están los stats por ahora, el equipo sigue siendo el mismo. No he cambiado nada, no he refinado nada, y pues vamos a ello. Kaiser 2, lo que tiene, pues, tira ahí como unos misiles que quitan mucho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Fuera de ahí. Sí, hay que tener cuidado con los ataques. Y luego aquí como que el mapa te baja la vida, ¿no? Constantemente. ¿Vieron eso? Me quitó el revival. Y ni cuenta me había dado. Pero hay que estar pendientes abajo de la, de los mensajes. ¿Me lo quitó otra vez o fue mi imaginación? No, ahí está. También sale una, un resplandor verde. Si tienen dudas, pues hay que revisar siempre si tienen o no el revival. Ahí me lo quitó otra vez, pero creo que me lo quita el mapa, no estoy seguro. De esto sí no estoy seguro, pero, porque no veo yo el momento en que, en que me lo quite. Pensé que me lo había quitado otra vez. Ya ven lo importante de quitear. Correr, pegar, correr, pegar. Porque así pueden estar lejos al momento en que quieren huir también. Otra vez. Es que ponen el no revival, ¿no? Ese ya es del, ya es del mapa. Pero no puedo quedarme sin él, porque. Que me va a matar. Corre, Dex. Ya se quedó arriba. Bien. Estamos listos para. Comenzar casi de cero, ¿no? En el sentido de. Tener todos los textos. Ahorita y tu re-sus. Ahí está, ahí es cuando me lo quita. Pero si me pega uno de esos. Voy a valer. Y lo hizo. Vamos, vamos. Ahí vamos otra vez. De aquí vida quizás sea un poco difícil. Pero nada, que no se pueda. Todo se puede. Todo. Sí, pues el mapa me quita el revival. Igual. Y esos ataques llegan a ser muy fuertes. Pero ya gané. Bueno. Estoy ahí a nada de ganar. Bien. Se tardó, pero se pudo. Le hablamos aquí al archivispo. Eso me hace. Recordar. Que hubo un tiempo. En que. Cuando están diciendo todo lo de las actualizaciones. Y que se quedó un job pendiente. Que habían dicho. Nuevo job. Y hasta ahí no. Nunca salió el nuevo job. Pero aparte. También habían dicho. Que iba a haber una mejora. De las terceras clases. Bueno. Posiblemente iba a haber una mejora. De las terceras clases. O sea. Iba a haber. Una mejora de Bishop. Iba a haber una mejora. En cuestión de. De job. ¿No? Iba a haber un cuarto job. Y no hubo. Creel Dan. Iba a haber una mejora. Del High Wizard. Y así. Pero no. Sí. Bueno. Aquí. Creo que sigue la parte. Esta. De los. Wax. O van después. Esa sí me cae mal. Los Wax. Aunque sirve para subir nivel. No sé cuántos den los. Los mobs estos. 90. Pero es con el 500%. No todavía. Aquí hay que. Farmear. Los Ghost. No se les olvide. Farmear los Ghost. Cuando vayan por aquí. Van a necesitar. 20. Ítems de los Ghost. Que están entrando. Al siguiente mapa. Tengo todos los Buff. Magic Attack Power. HP. No tengo este. Este va a ser muy importante. Porque llegan a pegar. Golpes. Muy poderosos. Posible. Y muy posiblemente. Voy a morir. En el intento. Veamos. Esos Jet Black Liquid. Son los que necesito. 20. Según yo recuerdo. Son 20. Uy. No. También son agresivos. O sea. Quiero yo. Checar ahí el chat. Y. Y no. La gata ve que estoy hablando. Y quiere. Atención. Dice. Ey. Estás hablando. Pero no me estás hablando a mí. Revival. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuántos llevo. Me falta uno. De aquí sale. Y huimos. Corre. Entonces voy a hacer esto. Para entrar aquí. Entonces te farmeo el Asimob. Moldus llega a ser un poquito problemático. Pero a lo mucho nos va a matar una vez. Una vez nada más. Y en MQ tengo mis dudas. Pero fuera de MQ sí podría. Vamos a probarlo. Tengo todo el equipo como es. Creo. No sé si le moví sin querer por ahí. No. Ahí está todo. Vamos a por él. La fatiga. Me confunde ser la fatiga siempre. Como es nuevo. No estoy acostumbrado a leer fatiga. Yo nomás veo que hice Revival. En color rojo. Y pienso que me quitaron el Revival. Me tiró con sus rachos. ¡Láser! Lo bueno es que con Fight. Doy más Geal. Lo malo es que no puedo quitar el Parálisis todavía. ¿Cuánto me estoy dando el Geal? 9000. Casi toda mi vida. Yo creo que con Apostole ya me voy a curar todo el Geal. Toda mi HP. Vamos Mondus. Derrótate. Me estaba quitando. Uy. ¿Qué? No te dije a ti. Aquí no me acuerdo si hay que salir. Pero creo que no. Así que vamos a ir directo a Krell Dan. Sí. Vamos a ir a Krell. Y aquí entregamos. Y luego vamos a ir por los Wax. Ese veneno quita mucho. Uy. Necesito. 30. 30 Wax creo que eran. Aquí ya dicen. Ya estoy en esta misión. 30. Y tengo 1. Así que faltan 29. Gracias. Sí, bonito, sí. Aquí pide 30, lo pueden comprar ustedes si tienen con qué. Casi siempre hay en Instala. ¿Cuánto? No tengo la más mínima idea. Pero como son ítems para misiones, suelen ponerlos un poquito caro. Pues es la ganancia, ¿no? Es un ítem que se vende. Pues hay que sacarle ganancia. Si fue un ítem inútil, pues nadie lo compra y pues no tiene precio. Incluso yo podría... Pero no, no. Dije que los ítems comprados solamente serían para... Para... Int y Dex creció de monito. Bueno. Comprar ítems solamente para las skills, pero... Lo de que sea de MQ, va a ser de MQ y nos quedamos con MQ. ¿Cuántos llevo? Red Wax. Dos. O sea... Van dos y necesitamos 30. Esto es... Van tres, miren ya. Pero es increíble. Uy. La gata... Quiere tirar el teléfono. Bueno, pues aquí se me va a ver el tiempo. Lo que sí dije que iba a conseguir fuera de línea. O sea, si en el video. Sería cuando usted ve... Por ir a Anis, ¿no? Que piden los 10 acuicurolas o como se llamen. Que tardan un montón esos en salir. Y dicen, no los voy a farmear en el video pura nada. O ustedes dicen, si quieren un video de dos horas. En donde nomás esté farmeando esas cosas. Porque... Son imposibles de sacar esa. Y los... Y las perlas que pide Grápagos. No, esas cosas no... No deberían de existir así. ¿Cuánto llevaré? Como cinco. Cinco. Recuerden los Jet Black Liquids. Te los piden más adelante cuando estés por entrar a Palas. Ahí piden eso. Luego más adelante cuando estemos yendo camino a Wall. O sea, Warrior of Light. Hay que farmear 10 piedritas. Y luego ya cuando vayamos a Morbelsem. Con las libélulas. Ahí se farmean 3. Pero no recuerdo cómo se llaman. Hasta que veo el nombre. Digo ASS. Y luego ya yendo a... Dentro de Palas están los monos esos gigantes de fuego. Bueno, son tipos de fuego. Pero no parecen de fuego, ¿no? Que tienen los brazotes. Esos... Pide dos ítems de él, creo. No recuerdo si la abeja o el otro son de dos. Pero uno es de dos y otro es de tres. Así que si farmean tres de cada uno, listo. El momento en que los piden los ítems, pues ya los tienen listos. Ya no necesitan regresar al mapa, farmear, etc. Ya están listos para el momento. Cuando toque hacer Palas, pues lo voy a hacer todo corrido. No sé cuánto vaya a tardar, pero también debe ser todo corrido. Y ya llegaría Ratón, fíjate. Y ya... Ya casi que casi... Si compraran los ítems, gastaran menos tiempo. Pero bueno. De aquí nomás es esto, Palas, y ya se acabó. Bien cortito el episodio 2. ¿Cuánto llevo? Nueve. Una tercera parte. También algo que pueden hacer es conseguir un equipo con Spell Boost. Y ya tienen más M Attack. Aunque pues van a gastar más MP. No es viable para los niveles muy bajos. O sea, yo aún no debería usarlo. Pero tarde o temprano quizás en 260 ya sea adecuado. Que no se gaste tanta MP. Y... Pues para no sufrirlo, ¿no? Y sería más que nada para pasar más fácil... Hacer más daño a los voces. Lo malo es que la evasión baja. Entonces, utilizarlo es... Si hace más daño, gastas más MP. Pero también te va a ser golpeado más fácilmente. Y el chiste de esta clase de Bishop es tener evasión. Buena evasión. ¿Cuántos llevaré? Unos 11. 10. Vamos, Iruna. Dame dos ítems. No quiero que se me vaya el tiempo aquí. Aunque si llego a comprar los ítems con mi propio dinero. Que nomás tengo 150k. Pues no es trampa. Porque... Pues es parte del juego que estoy haciendo. También debería tratar de vender el Solval. No sé cuánto cueste. Tengo un Solval, ¿no? Eso ya es ganancia mía. Y los Grite Iron también. Son ganancias mías. Ya cuenta como mi dinero. Para utilizar en este. Dejé que eso fuera el Revival. Porque... Pues no me están haciendo mucho daño. No hay... No hay peligro. Yo solamente quiero que ya... Yo solamente quiero quedar en la radio. De la arena radio, ¿no? Para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande. En donde quepa tu corazón. Oh, oh, oh. Para, para, oh. Jeje. Oh, jeje. No sale otro. ahí está 16 16 senta van 20 me faltan bueno no me dejan sentarme o sea para acabarla van 21 me va a atacar también si pero ya tengo un poquito más de MP aunque tengo que utilizar esto así bien d' треть si Gracias. ¿Cuántos llevo? ¿Qué? ¿19 que no lleva más de 20? Me confundí con el número de abajo. ¿Qué? ¿Les pongo musiquita mientras mejor? Así. ¿Quién? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dos más, dos. Vale, ustedes dos denme uno cada uno y ya me voy. Dejo de torturarlos. Falta uno. Vamos, vamos. Chapulines. Ya. Listo. Chato. Chato. Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bueno, pero también quiero venderte basura Por favor, compra mi basura Salt Pues no lo necesito Cobalto Silconium, Dragon, no sé qué Bla, bla, bla Pues ya está Uy Ves, media hora Los tres voces No estaba tan equivocado De aquí El siguiente video de mañana Supongo que va a ser Nada más Nuit Va a ser Silly Wall Y el otro Maguito que se me olvidó el nombre Y ya, no sé si tal vez Es Morbelsem Tal vez Depende Subí de nivel Ahora sí sigue Vida En vida acabamos el video Vamos a ganarle Vamos a ganarle Con unos brazos Y unos buenos nemesazos ¿A dónde vamos? A ganarle la vida ¿A dónde vamos? Ya pues Mmm, carasosecito ¿Qué? Bueno También en este mapa Uno pensaba que podía irse por arriba Y nada más Y este que Saca la vuelta Todo por abajo Bien Cómodamente ¿Qué? ¿Necesitas mi ayuda? Bueno Pues Te ayudo Corre Estas hormigas Estas hormigas dan Lock A veces Es fácil vender su ítem A veces Que es para producción de carpintería Lock Con estas hormigas Tendría que checar en stall A ver a cuánto las ponen Para ver si Pues dependiendo de su nivel Si les conviene O no Nos irá a matar vida Muy posiblemente Sí Después de vida Llegamos a la ciudad Y Pues ahí Ahí corto el video O la vida ¿Por qué no nos agarramos A unos machetazos? Órale Ven comenzando Y Y ya Larcas Yo puedo con larcas Me he quitó el revival Sí Ah no ¿Por qué no nos agarramos Vamos a dar No puedo poner el revivar Ahora es mi imaginación No sirve de nada porque me lo quité instantáneo Pues no, no me lo quité instantáneo Otra vez Me quito el revivar Ah no Estoy traumado ¿no? Me lo quita, no me lo quita, me lo quita, no me lo quita Es que no quiero morir No quiero morir señor Stark Ah, me lo quito ¿verdad? Si me lo quito Uy, pensé que me lo había librado y Todavía seguía atrás de mí Voy previniendo un poco la caída del MP Voy previniendo un poco la caída del MP Hasta eso que el P también me hace un parote ¿no? Que creí yo, que con eso iba a asustarme Ah, porque me quitó todo el MP No, esto así como va, ya le gané sin Sin morir Claro, batallando, pero Se pudo Se pudo O sea, poder Uy, me... me... me gelé mal Uy, uy, uy... Uy, uy Uy, uy Uy, uy... Uy, uy... me quitó el revivar Eeeey calmado, calmado Uh 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 Órale, aah, eso es trampa Me va a matar por cantar victoria, ven Me lo había quitado encima y me lo he chido solito Se pone bravo, vamos, vamos Ya casi, no más no hay que confiar, ya me quito el revival otra vez Así que también el mapa pega, el mapa y así Pues la libre Estuvo buena este combate Y hasta aquí la dejo por ahora Fue un poco de avance, aunque el tiempo parece que se lo llevó el Red Wax O como se llamen Creo que hay que ir a Draft Sí Y de aquí sigue el maguito Quisiera seguirle pero tengo que hacer cosas Ya van a ser las nueve Y se acaba el tiempo No sé cómo se escuche porque suelo tapar el micrófono con un dedo Sin darme cuenta Creo que sí la estoy regando Termino aquí Sí señor Soy Luke Su hijo Y subí a 97 Ya que soy 200 Como habíamos dicho Antes de entrar a palas Iba a alcanzar el nivel 200 Justo para hacer las Skills Y aventarme el palas con las skills El de nivel 200 Pues sí, perfecto Bien, nos vemos mañana Bien, ¿no?